Creo que hay gente que está abusando de su nombre. No tengo ninguna intención de hablar de algo que no sé. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si algún día lleva a faltar, pues eso es para mis hijos. Hace casi un año que el intérprete más importante de la música regional mexicana abandonó este plano. Hablamos del conocido charro de buen titán Don Vicente Fernández. Un hombre que durante toda su vida siempre estuvo dejando en alto el nombre de su dinastía. Y además también estuvo haciendo todo un imperio a nivel económico. Así que muchos aseguran que ahora tras su partida, su famosa descendencia estaría disfrutando de todas estas ganancias que en vida produjo Don Vicente Fernández. Sin embargo, todo indica entonces que esta historia no es del todo cierta. Pues aparentemente luego de las recientes disputas legales que tuvieron los de la dinastía Fernández con Televisa, ellos no solamente habrían perdido el caso legal, sino también una jugosa suma de la fortuna del charro de buen titán. Razón por la cual entonces actualmente ellos estarían bastante apretados económicamente como para cumplir con el mantenimiento de algunas propiedades del conocido charro. Y es que gracias a todo el trabajo de su vida, Don Vicente Fernández pudo comprarse un lujoso avión. Mismo que ahora aparentemente toda su familia está buscando deshacerse de él. Pues aparentemente se dio a conocer la noticia de que la famosa dinastía Fernández estaría por poner a la venta uno de los aviones más importantes de Don Vicente Fernández. Sería su Lair Jet 45 que era el mismo que él utilizaba cada vez que viajaba para dar alguno de sus conciertos. Y según la información suministrada por Gustavo Adolfo Infante en de primera mano, aparentemente la familia Fernández estaría prácticamente regalando este avión. Pues a pesar de que hasta el momento se desconocen las causas de la decisión de esta venta, se dice entonces que ellos estarían fijando la suma de 2.5 millones de dólares por la compra de este avión. Algo que equivale aproximadamente a 50 millones de pesos mexicanos. Pero esto llama mucho la atención pues los que conocen de esta materia saben que este tipo de aeronaves tienen un valor aproximado de 11 millones de dólares. Por lo que justamente entonces esta famosa familia estaría vendiendo dicho avión por menos de la mitad de su precio real. Y aparentemente según la información suministrada por Gustavo Adolfo Infante, este era el avión que Don Vicente Fernández utilizaba para hacer sus viajes en el país y por el continente. Incluso también su propia familia lo utilizaba para sus traslados rápidos. De hecho este avión era tan importante para Vicente Fernández que en la matrícula habían unas letras que representaban su amor. Pues justamente se pueden leer las letras B y C que representan el nombre de Vicente y Cuquita. Así que era una aeronave que justamente estaba dedicada a su matrimonio con Doña Cuquita Barca. Este avión en particular tiene una capacidad para 20 personas y tiene una velocidad de 860 kilómetros por hora a una altitud estimada de 545 metros. Razón por la cual entonces este tipo de aeronaves no se utilizan para viajes trasatlánticos. De hecho también Gustavo Adolfo Infante estuvo revelando que la familia también planea vender el hangar que tiene Don Vicente Fernández en el aeropuerto de Guadalajara. Recuerda que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.